Y el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, presidió este jueves el acto de condecoraciones a propósito del IX Congreso y el aniversario 58 de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución. Tenemos detalles. En un acto solemne celebrado en los salones del Laguito, el Secretariado Ejecutivo Nacional reconoció la labor destacada de cederistas y colectivos en presencia de miembros del Buró Político y del Comité Central del Partido, de dirigentes del Gobierno, la UJC, las organizaciones de masas, las FARC y el MININ. Asimismo, estuvieron presentes las delegaciones de países especialmente invitados a participar en el IX Congreso. Por su probada trayectoria y fidelidad a la revolución, 14 colectivos y organizaciones de base se hicieron acreedores de la bandera 28 de septiembre, el más alto estímulo que otorgan los CDR. De igual forma, miembros de la Presidencia impusieron a 16 cederistas destacados la medalla por la defensa de la patria y la unidad del barrio que otorga el Consejo de Estado, así como la distinción 28 de septiembre a 15 compañeros otorgada por el Secretariado Ejecutivo Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución. Los cederistas que reciben en este acto sus condecoraciones lo hacen en representación de todos los condecorados del país. Miguel Ángel Rival